Se registra como una gran actividad cortical. Es como si el paciente o la persona estuviera despierta, viendo, haciendo las cosas. Y es el momento en que hay una gran estimulación cortical. Si una persona está soñando, por ejemplo, que está corriendo, o lo haya saltado y está corriendo de ladrón, o está persiguiendo a quien le ha robado su escludar, evidentemente eso podría convertirse en una acción. La persona durmiendo podría moverse, levantarse y correr. Y si vive, duerme en un segundo piso, que está a la una ventana y que da un salto para atrapar al ladrón, se va a tener piso, ¿no? ¿Cómo se evita, cómo se asegura el sistema nervioso que no ocurre ese accidente? Cuando estamos en la fase red del sueño, desciende una guía llamada retículo espinal, que va a ir a todas las neuronas motoras de la médula espinal y las va a ir a seguir. O sea, durante la fase red del sueño, estamos muy bien despiertos aquí, pero de aquí para abajo estamos paralizados. Gracias a esta vía descendente. De la fase red del sueño, estamos sin movimiento. Eso es lo bueno. Pero con las enfermedades degenerativas, por ejemplo, Alzheimer u otras enfermedades degenerativas, la esposa suele venir a la consulta refiriendo que cuando duerme, el paciente se despierta, habla, grita, se sienta, o sea, no da golpes. Patea, golpea y la pobre mujer tiene que dar golpeada. ¿Por qué está empezando la enfermedad degenerativa donde se van a alterar estas conexiones? Está triste que no duerme. Si tiene estos movimientos hay que sospechar la posibilidad de inicio de enfermedad neurodegenerativa. Aquí vemos algunos de los núcleos que están conformando la formación reticular y cómo la vía ascendente va a la corteza gracias a esta comunicación. Núcleos como el lócus semulius ya fue separado de la formación reticular y se conoce muy bien su intervención como fuente de noradrenalina y como núcleo que interviene en el sueño paratónico. En la formación reticular decíamos hay núcleos que descienden para dar movimientos estereotipados, esquemas motores. A nivel del mesencefalo, por ejemplo, la formación nuclear va a dar un movimiento de triple flexión del miembro superior e hiperistensión del miembro inferior. Ese es el estímulo que viene por el núcleo de la formación reticular. Pero cuando estamos despiertos, activos, la vía córtico-espinal, la corteza cerebral inhibe ese movimiento. Pero si por algún motivo interrumpimos el control cortical con una lesión en el diencefalo o en la parte alta en ese encéfalo, aparece ese esquema. Triple flexión del miembro superior, hiperistensión del miembro inferior. ¿Cómo se llama esta postura? La desciendenación cortical. ¿No es cierto? Y a nivel de la parte inferior, hay otro esquema motor, que es el de hiperistensión del miembro superior, hiperistensión del miembro inferior y rotación interna. En el individuo despierto, sano, este es inhibido por la corteza. Pero cuando se lesiona la comunicación, sea por daño bilateral de la corteza, sea por interrupción de las vías a nivel del tronco encefálico, aparece esta posición. Lo que se llama rigidez de descerebración. Entonces, los médicos, especialmente aquellos neurocirujanos, neodólogos, habían también UCI, están observando en el paciente con trastorno de toda la conciencia, si alguien tiene un tumor, un hematoma, que le produce una rigidez de corticación y al día siguiente lo ve así, quiere decir que la lesión ha progresado, está contringiendo el tronco bajo, en la parte inferior y hay un mal pronóstico en el paciente. Muy bien, entonces tenemos los núcleos propios del tronco encefálico, hemos señalado los núcleos sensitivos, la oliva vulvar, el locus fíger, el núcleo rojo de lámina cuadrigémina, la formación reticular. ¿Cuáles son los núcleos que vamos a ver además? Los núcleos de los nervios canales, a nivel del mesencéfalo, el motor ocular común y estatético, a nivel de la protegerancia, en trigéminos, motor ocular externo facial, entre protegerancia y vulvo, los núcleos cocleares, vestibulares, y en el vulvo, el locus aníquo, el vagón e hipogroso. ¿Cuáles son las vías ascendentes? Hay vías ascendentes que terminan en el tronco encefálico, hay vías ascendentes que pasan por el tronco encefálico, y hay vías ascendentes que nacen en el tronco encefálico. ¿Qué hemos dicho del as de Goliburga? Que viene de la médula espinal y termina ¿dónde? En los grupos de Goliburga. Ahí terminó la vía ascendente. ¿Qué hemos dicho del endicomedio? El endicomedio nace en el vulvo. El as espinotalénico anterior y lateral cruza el tronco encefálico en su camino al talán. Los ases espinos cerebelosos directo y cruzados. El as espino cerebeloso directo llega hacia el vulvo y mediante el penúnculo cerebeloso inferior se dirige al cerebelo. Mientras que el as espino cerebeloso cruzado asciende hasta el mesencefalo, se decusa nuevamente y a través del penúnculo cerebeloso superior llega al cerebelo. Los ases espinos reticulares terminan en la formación reticular que el espino se cae en el núcleo del techo y el espino olivar en el olivar volvado. Aquí vemos un esquema del tronco encefálico mostrando los penúnculos cerebelosos del vulvo, vienen de la médula, terminan las vías espino cerebelosa mediante el penúnculo cerebeloso inferior que viene del vulvo y se dirige al lóbulo anterior del cerebelo. El penúnculo cerebeloso medio viene del puente hacia el lóbulo posterior. El penúnculo cerebeloso superior que trae el as espino cerebeloso cruzado llega hasta el mesencefalo, se le cruza y luego se dirige hacia la zona posterior del cerebelo. Las vías descendentes, algunas pasan por el tronco encefálico, otros terminan en el tronco encefálico y otros nacen en el tronco encefálico. El ascórtico espinal que nace en la corteza cerebral cruza el tronco encefálico y en el tercio inferior del vulvo raquidio se le cruza. El ascórtico nuclear trae información motora voluntaria para los núcleos motores de los nervios craneales. El ascórtico continuo viene de la corteza motora y termina en los núcleos continuos del puente para luego originar las vías contocerebelosas que se dirigen hacia el cerebelo. Y las vías descendentes que nacen en el tronco son el arruglo espinal, el retículo espinal medial y lateral, el tetro espinal, olivo espinal, vestíbulo espinal medial y lateral. En este esquema lo que les mostramos son el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, como desde la corteza parietal parten fibras hacia el lóbulo frontal y en las áreas anteriores, premotoras, área motora suplementaria, área premotora, óculomotora, de aquí parten las fibras para terminar en el área espectora. El área motora primaria, circunvolución frontal ascendente, área 4 de lóbulo. Y aquí las neuronas motoras van a dar origen a unas llamadas córtico espinal con una distribución somatotópica. Las neuronas que salen del tercio inferior de la circunvolución van a enervar la cabeza. La del tercio medio, la mano especialmente y el resto del cuerpo con el tercio superior y en la cara interna las fibras que van a inervar al nervio inferior, específicamente el pie. Este homúnculo de Penfield fue descrito por Neurocirzano, Weyden Penfield, que estudió la distribución y la inervación. En la córtico espinal, entonces, nace en la corteza, la primera neurona motora, debe llegar a la segunda neurona motora en la medio del final formando el as córtico espinal. En el tercio inferior del bulbo reacidio, se defusa en la famosa defusación motora. 90% de las fibras cruza la línea media, forma el as córtico espinal cruzado que se ubica en el control lateral de la médula. El 10% restante permanece con más córtico espinal directo y se ubica en la zona anterior y media de la médula. Luego, 8% de las fibras va a cruzar la línea media en el nivel segmentario que le corresponde y 2% va a quedar siempre y sin lateral. Entonces, tenemos las vías motora del tronco, además del as córtico espinal, el as rubro espinal, que ya hemos dicho que se defusa y se tiene el control lateral, el as témico espinal que cruza la línea media y desciende hasta la médula, el as retículo espinal lateral y medial, el as vestíbulo espinal lateral y medial, todavía motoras descendentes que vamos a encontrar en la médula espinal. ¿Y por qué la región del tronco tiene esta segmentación? ¿Qué ocurrió? Cuando hemos visto la sustancia gris a nivel de la médula espinal, era fácil ubicar acá las nervonas sensitivas, las nervonas motoras en el peinio. Ocurren fenómenos importantes como el primero de todos, la decusación piramidal. La decusación piramidal rompe los esquemas. ¿Por qué? Teníamos a un conjunto de neuronas bien definido en forma de H o alas de mariposa o murciélago, pero la decusación piramidal corta el as anterior. Decusación piramidal en el tercio inferior del pulvo. Miren que lo repito hasta por enésima vez, para que no lleguen a ser la logiria, decusación piramidal ¿qué es eso? Esa es la decusación piramidal. Primer fenómeno que descapita las artes anteriores. Segundo fenómeno importante en la parte posterior, en el cerdo inferior del pulvo, la parte posterior ¿qué pasa? La decusación sensitiva. El as de boli-burda, llega a los múltiples de boli-burda, se produce la decusación sensitiva y se indica el riesgo medio de la pirámide. Según los fenómenos importantes, decapitación de las astas posteriores, de manera que tengo el centro, el epéndimo con las neuronas sensitivas, las neuronas motores. Pero ¿qué ocurre? El epéndimo se va agarrando hacia la parte posterior para formar este espacio grande llamado cuarto ventrículo, con lo cual las neuronas van a distribuirse, las neuronas motoras es el centro y las neuronas sensitivas a los lados. Esa es la distribución de las neuronas. Pero además de eso, en el ser humano la sistematización y la evolución del cuerpo depende de una división que son las sonicas. ¿Es cierto? Entonces cada en cambio en la cabeza lo que tenemos son los arcofarintios. Entonces aparecen estructuras derivadas de arcofarintios por lo que la inervación motora va a ser para músculo estriado, para músculos branquiales y para estructuras parasimpáticas. Aquí van a aparecer neuronas motoras somáticas, neuronas motoras viscerales, neuronas motoras viscerales generales y especiales. Neuronas sensitivas somáticas generales, neuronas sensitivas somáticas especiales, neuronas sensitivas viscerales generales y especiales. Eso entonces va a complicar la formación de los nervios planiales. Además de eso, en el sistema nervioso tenemos que generalmente la transmisión de la inervación sensorial, la transmisión de la información va formando postas y para asegurarse de tener toda la información, el sistema nervioso forma vías que van a estar en paralelo. Por ejemplo, despierta, la primera neurona levanta tu mano, arriba, la primera neurona recibe la información, despierta, primera neurona en el ángel espinal rosal, recibe y la entrega a la segunda neurona que se relasta posterior de la neurona espinal, la segunda neurona cruza la y la manda hacia el tálamo y el tálamo la manda hacia atrás a la corteza sensitiva. ¿Cómo se llama este tipo de comunicación? En serie, primera, segunda, tercera, neurona. ¿Está claro? Se mueve, por favor. Esta es la vía del dolor, pero así hay la vía táctil protopática, la vía protoseptiva, la vía táctil epiflífica, la vía protoseptiva produciente inconsciente, la vía de la temperatura, éxito, varias vías, se llama proceso paralelo, el procesamiento es en paralelo. Así el sistema nervioso asegura de tener toda la información posible, pero además de eso hay sistemas mucho más complejos y para estimular adecuadamente a toda la corteza del sistema polimérgico, un conjunto de neuronas que elaboran la cetilcolina y la cetilcolina está en la transición neuromuscular, en el sistema nervioso simpático y parasimpático, pero especialmente aquí en el tronco encefálico. Aquí va a formar un núcleo llamado el núcleo pontomececefálico segmentario, otro a nivel del procescéfalo, el núcleo basal de Weiner, y otro a nivel de los núcleos centrales. Estos núcleos colinérgicos envían su estímulo a toda la corteza para transamientos más complejos como son los de cognición, intervenen en la neumonia, ni la activación de la corteza. El otro sistema es el dopaminétrico, especialmente hemos visto uno, la sustancia negra, a nivel del mesencefalo, pero hay otro núcleo más importante llamado el núcleo segmentario, mesencefálico. El núcleo llamado loco unígena envía prácticamente a los glómetros basales a la entidad motora, pero el núcleo segmentario envía hacia las zonas medial del cerebro se conoce como el sistema de la retengensa, la sensación de bienestar, de activación, y estamos ligados a los problemas psiquiátricos, a los trastornos efectivos compulsivos, a los problemas de fijación del estímulo. En el concreto de la dopamina, aquí están los núcleos, el núcleo del locus y el núcleo del ventral diseminado hacia la corteza. Y el sistema noradrenérgico tiene un gran núcleo en el puente que es el locus de un luz que envía fibras descendentes para regular la transmisión del dolor, pero envía fibras ascendentes a toda la corteza para mantener el estado de alerta y fibras. Estos son algunos de los sistemas importantes. El sistema serotoninérgico tiene hasta nueve núcleos de rafa a lo largo del tronco de cefánico que elabora una neurotransmisión llamada serotonina. Y miren ustedes, vías descendentes para regular la condición del dolor, vías ascendentes para intervenir en el estado de ánimo. Ustedes habrán escuchado que uno de los últimos avances en el tratamiento de la depresión son las drogas inhibidoras de la recaptación de serotonina. Quiere decir que evitan que la serotonina sea capturada por el sistema nervioso de tal manera que actúan más tiempo y al actuar más tiempo permiten el buen estado de ánimo y combaten la depresión. Son algunos de grupos que deben tener cuenta. Muy bien. Entonces van a pasar a práctica para ver la morfología de la vena espinal para ver la morfología del tronco simpático y a las cinco y medias nos reunimos para terminar medias craneales. que quedan bien. Bien.